como quisiera decirte eso que llevo acá adentro eso es precisamente lo que muchos de nosotros quisiera hacer sin embargo bien puede ser que nos falte un poco de valor un poco de nuevo para expresarle a nuestra novia lo que sentimos dentro de nosotros pero no te preocupes los ángeles negros están listos para ayudarnos para darnos ese ánimo que necesitamos y estoy seguro que luego de escucharlo te resolverás a expresarle cuánto sientes por tu amada y abrirle todo tu corazón escucha entonces con atención como quisiera decirte algo que llevo aquí dentro clavado como una espina y así va pasando el tiempo sin ayudar a decirte lo que a diario voy sintiendo por temor quizás oírte cosas no quiero como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo tu estrella me va diciendo como me faltan tus besos como quisiera decirte que me escuches un momento como quisiera decirte que eres mi amor mi lucero que de sentarme un momento para quitarme del pecho esto que me va oprimiendo Cómo quisiera decirte que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos Cómo quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero Que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Cómo en un final de cuentos Cómo quisiera decirte, decirte cuánto te quiero Cómo quisiera decirte, decirte cuánto te quiero Cómo en un final de cuentos Cómo en un final de cuentos Cómo en un final de cuentos